Hola mis hechizados y hechizadas, vamos a dar el horóscopo La energía, mejor dicho, efectiva del mes de septiembre para nuestros amigos de Leo Veamos Ya, tus energías son bastante... hay energías temerosas, pero no ese temor que hubo, me da pavor ciertas cosas En este mes vais a poder disfrutar un montón de cosas Ya, pero, mira, la carta de la tolerancia, ya Hay algo, hay algo ahí como que te pesumbra, hay algo como que te deja marcado, alineado, ya Inclusive hay veces que te puedes encontrar con toda tu chakra alineada y muy rápido se desarmonizan Ya, hay aquí energías del ego, del miedo, ya, de que algo no funcione Porque yo siento que en el mes de septiembre vais a estar con toda la pachanga, con todo el disfrute Y de repente va a venir ese tema, ¿y qué pasa si no? ¿Y qué pasa si me vuelven a hacer lo mismo? ¿Y qué pasa si esta persona me sale igual que otra? ¿Ya? Y esa situación de como, de darte tu lugar, que no está mal, obviamente, te hace de repente no permitirte algunas cosas Entonces aquí te está mostrando una advertencia Tu advertencia Dice que aquí, que te permitas, que disfrutes, que Que tomes todas las opciones, que te lo permitas, que dejas el miedo Es que si tomo lo otro, me van a quitar lo otro Es que si hago esto, no voy a obtener esto otro Te dice que no, que cambies el suite ¿Ya? En el mes de septiembre vais a tener disfrutes Pero no sé si todo el mes de septiembre vais a estar disfrutando ¿Ya? ¿Por qué? Porque el miedo De que algo pase la cuenta Tal vez alguien Va a abusar un poco de tu buena confianza Y tú vas a decir Todo tiene sus límites Mira 10 de oro Es como diciendo Si yo hago esto, voy a perder otro Otra cosa ¿Ya? O el concepto de estabilidad Como me vea, no voy a perder No sé, mi matrimonio Para las personas que estén casadas O voy a perder mi casa Si es que Me ven que yo salgo Como que si tú estuvieras Como muy entre la espada y la pared Como muy contado con el tiempo Mira Haz de espada La tentación invertida Es que te digo Hay que Hay que bajar un poco el estrés Ya No quieres autoboycotearte Pero de una u otra manera Te autoboy Te autoboy Saqueas tu misma tu energía Todo tiene su límite Y tú lo sabes muy bien Aquí yo veo Alguien Que viene a tu vida Que te dice Que no te preocupes Es alguien que Que tú conoces Ya Que te ve como una seducción segura Ya Pero No sabes Si ir más allá No sabes La reina de bastos Es decir Claro Disfruto Me dejo querer Me dejo pachanguear Me dejo gustar Pero En la hora de los píos No sé Ya Si Hay mensajes Que es como que Tú no entiendes la secuencia O no Quiserás recibir Y va con el tema Mira Otro de copa Es como decir Una cosa por otra Si yo tomo esta opción Pierdo lo otro Si yo tomo esto Pierdo lo otro Ya Y de repente Para que las cosas No pierda O sentirme Que quedo en lo mismo Me freno Y vivo luto Ya Soy la Soy la viuda forever Ya O simplemente Me siento O inclusive Puedo estar con alguien Y por no permitirme O salir con mi amistad Porque se va a enojar O porque simplemente Inclusive alguien me ofrece Es como que Pierdo todo Así como Una situación Como va a vivir Como un mundo De catarsis Existencial Ya Hay alguien que se va a comunicar Contigo Te ve como seducción segura No significa que te esté viendo Fácil Que es claro Pero si te ve Te ve porque quiere Ya Dentro de esta seducción No es todo mal No es que tampoco te quiera Para el momento Quiere más Mira Pero esas situaciones Dan miedo Ya Tu tienes mucho miedo Tienes que sacar Tienes que sacar tu parte Sexapil Ya Solamente Sacas tu lógica Y tu mente Ya Tu mente Guárdala Guárdala de vacaciones Porque aquí Va a depender Mucho de las cosas Que ocurran En tu vida Porque hay alguien Que viene a seducirte Directamente Y tu no le das No le das chance Esta persona va a intentar Una Dos Tres veces Llamar tu atención Por decirlo Por decirlo de alguna manera Pero tu muestras Frío Y esta persona Solamente le vas a instaurar El miedo Ya ¿Qué tanto te hizo daño Corazón? Ya seas hombre o mujer Que estás en esta postura Mira Te metiste con el mismo diablo Que no te permites Hay alguien que tu sientes Que ocuparon Que Que inclusive Te puedes haberte metido Con alguien Como que inclusive Se aprovechó de tuyo Física Materialmente Económicamente Inclusive psicológicamente Ya mira Te desvalorizó completo Es que En alguno Tu te metiste con alguien Que se aprovechó de ti Y te robó todo Ya Y por eso Que cualquier persona Que se venga A seducir contigo Tu dices No Es que capaz Que sea el mismo personaje O la misma actitud De un cierto personaje Y es obviamente Que no te generó Felicidad Ya Inclusive Si tú eras mujer Te hizo sentirte Poco válida En ese aspecto Ya Si tú eres hombre Te sintió Te sentiste impotente Con ciertas situaciones Ya Tu energía Tu energía Afectivas Van a depender De lo que tú Te permitas Ya Pero siempre Va a estar instaurado Ese miedo Es que si yo acepto esto Voy a perder Esta otra oportunidad Es que si yo tomo esto Voy a volver a sufrir Como antes Y no Te dice que Vas a recibir comunicaciones En el mes de septiembre Dentro de dos semanas O dentro de estos dos meses Donde la persona Quiere que tú Te hagas presente No quiere esa actitud De la difícil Del arrogante Porque Es como decir Entonces ¿Qué diablos hago? Ya Por no decir un garabato Mira Esta persona Quiere enamorarte Esta persona Quiere seducirte Pero si tú no estás En esos planes Le vaya a comer el coco Le vaya a comer la cabeza Y la persona Va a tratar de ver Con quién Crear Esta estabilidad Afectiva ¿Ya? Te dice Que esta persona Podría ser La persona De tu vida Te dice Que esta es la persona Que te puede quitar Un poco ese más sabor de boca Y también te dice Que esta persona Puede sacarte De la energía De con quién Te metiste Con el mismo diablo ¿Ya? Y esa persona Va a estar embarrado Nunca va a poder Aspirar Algo formal Solamente A ligoteos ¿Ya? A ligoteo Yo siento Que a ti Te pegaron Con Con mala Con mala vibra Aquí yo siento Energía de dos personas ¿Ya? Aquí puedes conocer La persona Que te saque De la mala experiencia O el amor De tu vida Siempre y cuando Tú también Predispongas Porque es probable Que tú vivas Un cierto encuentro Y tú digas No, es que me da miedo Porque va a terminar mal Sin embargo Sea como sea Esto también Te va a servir Para que Te des cuenta Que Con la persona Con quien te dejó Esa situación O esa toxicidad Ya fue Aquí se viene Quieren una estabilidad ¿Ya? Pero va a depender Mucho de ti Aquí hay bastantes Mujeres experimentadas Y las mujeres Que sean De 38 años Para arriba Pueden ser Que ya tengan Una energía Tan independiente Que cualquier persona Que les atraiga O sea Más jóvenes Que ellas Mismas ¿Ya? Pero sean Inmaduros también Hay unos que no sepan Cómo Posicionarte Como reina Porque tú ya tienes Tu experiencia 38 o 40 años Para arriba Es probable Que traigas A menores ¿Ya? Y Y eso también Puede ser una temática En algunos Van a decir ¿Qué van a pensar Esos de mí? ¿Qué va a pensar Mi hijo Mi hija de mí? Meterme con una persona Más joven ¿Ya? Y que de una otra manera No resulte Pero te dice Permítete Esto es para que Es como un regalo De la vida ¿Ya? Para que te permitas Algo Eso es una situación Lo otro Es para que Seduzcas con alguien Que puedes proyectarte Que tú tienes miedo Que jueguen contigo Y no va con esa intención Pero todo tiene su límite Tampoco va a estar Costando toda la vida Por ti Y te dice Que igual el diablo Siempre se aparece No para generar semillas Sino para generar Esclavitud ¿Ya? Así que ojo ahí Entonces Un mes muy bueno Que tienes que permitirte Que va a aparecer Ciertas toticidades O ciertas pruebas Pero que es parte de Aquí me llega mucho La canalización Musical De Tecugia ¿Ya? De Shakira Y Karochi ¿Ya? Claro Bueno Te fuiste Dejando Que me superaste No quieras tan calladito ¿Ya? Dile a tu nueva bebé Que por hombres No compito Que deje de estar tirando Que yo te tenía bonito ¿Ya? Inclusive Hasta tú tenías buena mano Ya Más ya Quiere decir Esta persona Más de tener una nueva bebé Podría tener Muchas nuevas bebés Pero me refiero A una persona Que ya te hizo baño Así que puede identificar Al tóxico Vamos a decirlo así Y es la persona Que quiere seducción Contigo ¿Ya? No Esta persona Que quiere seducción Contigo No está jugando Quiere ver Y tantear el terreno Obviamente Si se llevan bien ¿Ya? Te Cugia De la canalización Musical Para ti Leo Te mando Muchos abrazos Que estén muy bien